...hace mucho tiempo que ya no existe, está en manos de algunos grupos que lo recuerdan como especializados porque hace muchos años, hace muchas décadas, las sociedades de todo el mundo, esta música folclórica la han sustituido por otro tipo de música popular, que es la música pop. La música pop nace a finales de los años 50 en Europa, en un movimiento anglosajón que viene a contrarrestar la influencia de la música americana, una música más reciente, más dura, que era el rock n' roll. Las características de una música pop son pequeñas canciones de 3, 4 o 5 minutos, con estructura muy sencilla, hermónicamente, melodicamente, siempre tienen mucho cancho de la melodía. Quien no recuerda, es viendo a cantar una melodía de su grupo, de sus cantantes favoritos. Y la gran diferencia que tiene el pop con el folclore, es que el folclore es un producto que se crea para su propio consumo, mientras que el pop es una industria, una industria que da un producto a un determinado público final. ¿Cuándo empieza el pop en España? Empieza en torno a 1951, porque en ese año se juntan dos jóvenes catalanes que se llamaban Manuel de la Calva y Ramón Artusa, y forman un dúo que en principio se llamó The Dynamic Boys en inglés, y luego se pusieron el nombre español del dúo dinámico. El momento clave de la historia del dúo dinámico fue en 1961, porque ganaron el segundo premio de un famoso festival de la canción española, que era el festival de Benidorm. Y ahí comienza el fenómeno español de las masas. El fenómeno de masa es un principio sociológico de la música del siglo XX, donde sabemos que cantidad de aficionados, sobre todo en franjas de edad muy bajas, adolescentes, jóvenes, están detrás de sus artistas, van a los hoteles, esperan largas colas a las puertas de los estadios, salen corriendo, todo el mundo grita. Ese tipo de fenómeno fan no se ha dado nunca la historia de la música hasta que llegó el pop. Y en España empezaron a hacer, por ejemplo, películas. ¿Qué películas se hizo en el año 61 en España? Codón de Álvaro, donde participan en dúo dinámico, haciendo de guardia marina en la escuela naval militar. Así que vamos a tocar un popurrí, mensajos para tener la canción continental. Y en línea de la cultura. Y la historia öğrencoba, a ella, ella entra llamaba la música actual ele aunar una kidnaña, y después vamos a tocar un color donde participan en mi phía de 89, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!